¡Hey! ¡Saludos! Bueno, estuvimos en el parque Julio Enrique Monagas de Bayamón, en el taller de Trail Running, donde estuvimos explicando una serie de información básica, como los tenis o el calzado que tenemos que utilizar para los diferentes tipos de terrenos, terrenos blandos, sólidos, pedregosos, la importancia del braseo, la buena hidratación, el uso de equipamiento como lo es los camelbacks, las gorras, las gafas, ¿verdad? Gafas que sean especiales para evitar que se empañen. Acompáñenos en esta nueva aventura. Braseo, balance, levantar las piernas, cuidado con las raíces, con calma, ¿ok? Contra la respiración, pendiente de lo que hablamos, los diferentes terrenos, mira, venimos con terrenos. Alba, dale espacio. Dale espacio, dale espacio. Alba, mira, si usted, esta es la laguna Torturero. Pero más técnica. Pero más técnica. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Epa! Vamos activos. Esta ruta se llama Tabla. Aquí hay una intersección que nos lleva directo al mirador. Pero no vamos a hacer ese shortcut, vamos a seguir la ruta completa de Tabla. Nosotros vinimos otro día y Robert se cayó. Yo me caí. Y la amiga aquí también se cayó. Y a veces pensamos que seco es mejor y no necesariamente. Así como medio mojadito, se siente como que cool, las tenis dan un poquito más de tracción y es bueno. ¿Cómo va esta tabla? Brutal, ¿verdad? Estamos ready, estamos ready. Súper. ¿Está bien los muchachos? Vamos a seguir. Ahí vienen los demás. Riquísimo. Primera cuestita. Llegamos a los primeros banquitos. Chévere. Segunda cuestita. ¡Pam! Llegamos a los segundos banquitos. Ya de ahí, lo que viene es una tercera cuesta, que es la más empina, y lo demás llegaba mirando. Se supone que es el de por aquí. A veces bailarinas, bien. Vamos, bien. Bien. Podemos llevarlo a la cueva, hacer un recorrido por esa área, que es más o menos caminando, pero es algo de aventura, ¿ok? So, cojan aire. Eso, Dios, ¡Cance, ¡Cance, ¡Cance! ¡Vamos, ¡Cance, ¡Cance! ¡Venga, espérate que la posita es primera! ¡Eso es! ¡Dios, esa tapa igual! ¡Mirio a pie! ¡Uper sal! ¡Eso, el aire! ¡Abocanos, tío! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Saluda aquí! ¡A muchachos! Molinos de viento y todo se ve desde aquí. ¡Qué lindo! Vamos a volar el drone aquí. ¡Ah! Y donde hace el circuito vaquero, ¿verdad? Allá hay unas carreras de bicicleta allí. ¡Ay qué, papá! ¡Cómo va ese hombre! Dale, pisada, muy bien. Como Calixto era. Como Calixto, a ti él, mira. Muy bien. ¡A duro! Duro que ya tuvo algo. Así como Calixto. ¡Gracias, Pablo! La brinco, largo por si acaso. ¡Pero no salta! ¡No te conoces! ¡Ya! ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡Ay, no te vamos a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡Mira! ¡Pah, pá! ¡Corremos! ¡Povimiento de el torso! ¡Pah! Tenemos que zigzag! ¡Levantar la rodilla! ¡Un brinco! ¡Movemos los brazos! ¡Eso es parte de...! ¡En la calle no va a hacer eso! ¿Entiendes? Pero mira, nos están regalando una llovinita, llevamos solo dos millas. Mira como yo estoy sudado. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado como si hubiese corrido por lo menos como cuatro militas. Pásico, se sienten intensos. ¿Qué es el rito barro? ¡Hala, otro barro! ¡Hala, otro barro! Gracias, gracias a todos. Cumplo 20 años, 37 de experiencia. Le agradezco a todos. Ustedes son mi pulmón de vida. Esto es una oportunidad donde yo quiero agradecerles a Pedro y a Armando por la familia extendida. Y lo que nosotros hagamos de aquí repercute en nuestras vidas a través de nuestros familiares, amistad y el trabajo. No dejemos de hacer lo que amamos. Vamos a amar lo que hacemos.